En un poquito de amor, yo he probado mi alma Desde el infierno le daba calor, para que no se dañara De aquella flor, hoy en el sueño, yo he prometido cuidarla De aquella flor, hoy en el sueño, yo he probado mi alma De aquella flor, hoy en el sueño, yo he probado mi alma Cuando para mí me abrigué mis sentimientos Le di un poquito de calor, la abrigué en mi pecho Fueron cuantas cosas que sentí en ese momento Que me ayudaron a fortalecerlas por dentro Yo he prometido cuidarla, he prometido quererla Y soy hasta más vida que nunca Tu soy Me fui conmigo, un poquito, mi voz Me fui conmigo, un poquito, mi voz Me fui conmigo, un poquito, mi voz Me fui conmigo, un poquito, mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara Le han diagnosticado un cáncer, sin pena sin moria No dejamos caer en el inconsciente Paz, queexpite reponerlo, Me fui conmigo, una pequeña ropa para que no este mundo ¿Como así? Aprende siquiera ¡Gracias! 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 Si la llevas la limba buena la llevas cuando duro suena si la llevas si quieres que te llevas la llevas se me queda aunque pensé escapar y abandonar mis sueños Sentir que el mundo se me hacía pequeño Cuando todo me iba a amar Viví derrumbarse en mi mayor liberal Incluso pensé que no valía la pena Volver a empezar Pero entonces la luz salió de lo imposible Y lo que era incierto se volvió posible Y se quedó en paz Y volvió vivir, volvió vivir No te imaginas, no te imaginas ¿Qué va a pasar? El que no sopló su miedo Tiene derecho a ganar Tiene derecho a ganar ¡Ey! ¡Ey! El que siempre sueño Tiene derecho a la vida La vida Comigo Esos y nadie Podemos llorar No voy a dejar Si hay alguien que debe a amar Soy yo Esos los que escolhe y los que amo Soy yo Yo no quiero saber, como dije ahí Que yo solo quiero vivir, mi vida con vosotros Vocês tienen boca, tienen boca, tienen boca grande No saben lo que falen, lo que falen, lo que falen Vocês tienen boca, tienen boca, tienen boca grande No saben lo que falen, lo que falen, lo que falen No saben lo que falen, lo que falen, lo que falen No saben lo que falen, lo que falen, lo que falen No saben lo que falen, lo que falen, lo que falen Y si hoy estamos arriba que nunca, tu son Es porque yo, me fui conmigo un poquito de voz No sabían lo que falen, lo que falen, lo que falen Y si hoy estamos, no saben lo que falen, lo que falen No saben lo que falen, lo que falen, lo que falen